Amantes de la naturaleza, se te hará difícil encontrar un mejor destino que la ceiba, Honduras. Situada en la costa norte hondureña, la ceiba tuvo sus inicios a finales del siglo XIX, teniendo un papel preponderante en la industria bananera. Hoy en día, la ciudad es considerada la capital del ecoturismo. Muchos creen que la ceiba es el hogar de los mejores rápidos para realizar rafting en Centroamérica. Tu corazón palpitará a un ritmo acelerado durante tu recorrido río abajo en el río Cangrejal. Varias tour operadoras, incluyendo a la Mosquitia Ecoaventuras, ofrecen tours en los rápidos que van desde los niveles básicos, clase 2, hasta los más avanzados, clase 5. Una experiencia con menos adrenalina puede ser encontrada en uno de los sitios más importantes del ecoturismo, el Parque Pico Bonito. Para visitarlo es importante contar con la experiencia de un guía de El Lodge at Pico Bonito, realizar una caminata por los senderos, observar la vida silvestre desde las torres y hasta nadar en las pozas naturales. Todos a bordo de un viejo trencito de bananos nos conducirá al refugio de vida silvestre de cuero y salado. Por más de dos décadas, la reserva ha protegido 35 especies de animales y una variedad de vegetación que da vida a la fauna que habita en el sitio. Tours en botes y canoas te permitirán acercarte aún más a la abundante fauna existente. Y hablando de botes, es la única manera de llegar a la reserva marina de callos cochilos. Esta visita de un día desde la costa de la ceiba es algo que no debes dejar de hacer. Increíble snorkeling, la inigualable tranquilidad de la vida de la isla y la oportunidad de hacer un viaje.